Uno de los retos claves en el 2017 para la iniciativa de Apps.co y Contenidos Digitales es seguir apoyando la industria de contenidos digitales. Y esta vez vamos con animación y vamos a hacer un proyecto muy ambicioso con el Canada Media Fund, en donde empresas colombianas y canadienses van a coproducir series web. Hablando de colores, ¿quieren escuchar una historia? Otro de los retos grandes en el 2017 para la iniciativa de Apps.co y Contenidos Digitales es seguir apoyando el emprendimiento, pero ahora en una fase muy adelante. Es los emprendedores que tienen la capacidad de bajar inversión, apoyarlos en esta nueva línea. Y esto es Apps.co 3.0 y puede ser una nueva fase de acompañamiento.